Buenas tardes vecino. Bueno, yo sé que muchos han venido a preguntar por la comida hoy. Hoy no, se cocinó por el problema de, ya ustedes saben, lo que estamos pasando acá en Jujuy. Bueno, ¿qué pasó? Como hay toda una confusión, uno no sabe qué decir, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Al fin y al cabo el gobierno ahora está pidiendo que todos los comedores le apoyemos, que hablemos con la gente por el tema de la reforma. Bueno, algo he entendido, mucho no he entendido. Yo lo que quiero comunicarles a ustedes es que ahora el gobierno está pidiendo el apoyo de todos los comedores. Por esas razones hoy tuvimos una reunión urgente, porque tenemos que apoyarle, creo que van a hacer una marcha pacífica por la PA, para que no sigan estos disturbios que están pasando y apoyarle al gobierno, porque ahora nos están cobrando, así es una forma de decir, con lo que nos dieron a la mercadería y todo eso, lo que nos brindaron para los comedores. Esto es así. Yo no pensé que iba a ser tan conflictivo este tema, pero sin embargo me vivo peleando con un montón de personas por tener un poco de mercadería para brindarles a ustedes. De todas maneras, ahora yo necesito el apoyo de ustedes para que vayamos a hacer la marcha por la PA. Ahora yo quisiera saber quién me va a acompañar en la marcha. Les voy a agradecer si me responden. De todas maneras, necesito saber la cantidad de personas que me van a acompañar. Los que están de acuerdo, y sé que hay muchos que no están de acuerdo, pero lamentablemente a mí me están exigiendo que tenemos que ir a apoyar. No es porque yo quiera, sino que me están exigiendo. Y si no, no me van a dar mal la mercadería para cocinar. Así que por favor, respóndame, vecino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién me va a apoyar? ¿Quién no me va a apoyar? Bueno, les voy a agradecer. Cualquier cosa que no entiendan, por favor me preguntan. Gracias.